Y Gonzalo Castillo ahí en un tercer lugar. Y hay gente que en el argot del béisbol dice que el que está en tercera está en mejor posición porque en el argot del béisbol el que está en tercera con cualquier toque anota. Eso podría generar situaciones conflictivas que la gente dirá, pero ¿y por qué Pitágoras está diciendo eso? Ah, es que si Leonel Fernández fue capaz de almarle ese lío a Danilo dentro de su partido, primero se le atrincheró para bloquearle el paso y para que no se reeligiera. Y habilitara, pues, solicitar una modificación de la constitución para él buscar una reelección, que en ese caso sería, ¿verdad?, un tercer pedido. Y fue capaz de salirse del partido, ir y formar otra fuerza política, llevarse a dirigentes importantes de ese partido. ¿Qué no sería capaz de hacer este hombre que entiende que él y su familia tenían que gobernar hasta el año 2020? Y que en el 24 iba Margarita, del 24 al 28 iba Omar Fernández, su hijo, y que del 28 al 32 él volvía nuevamente. O sea, veían como que el Pérez estaría gobernado hasta el 2040, ¿no? Entonces, ¿qué sería capaz ese grupo? Porque también hay un grupo ahí de gente que son los que han llevado durante toda la vida en este país, no en el Pérez, en este país, los procesos de campaña sucia. Son más temibles los grupos que están ahí y más estrategas que eso. Y pueden pasar en este país cualquier cosa, cualquier susto. Está la Junta Central Electoral en capacidad de soportar eso. Por eso es que yo he insistido de manera continua que no pueden buscarse gente parcial de los partidos que estén involucrados con hijos, familiares, ganando sueldo en el gobierno, personas identificadas con el partido de turno. Tendría, por eso pasamos con ejemplos importantes como Estrella Sadalá, con una gestión importante dentro del esquema de las juntas que se eligen aquí para dirigir los destinos de las elecciones. Por eso no eligieron a una mujer como ahora Celeste Fernández, que a pesar de tener una historia dentro de su partido, el que luego se sale para estar junto a Guillermo Moreno, su esposo, una persona transparente, una persona con carácter ecuánime, ella renunció a los famosos 60 mil, los 75 mil pesos de dieta que se le daban y denunció unas situaciones de irregularidades. Y siempre se ponen personas ahí con el carácter maleable, gente elástica, capaz de doblegarse a los intereses del partido que lo ha puesto ahí. Y pudieran armarse problemas. Y más ahora que hay por ahí un escrito, búsquenos ahí en Diario Libre, antes de ayer, se llama el segmento... Una columna que se llama Ante Meridiano, que habla de que si para las elecciones, y eso es algo que imposible, pero las ideas descabelladas se plantean aquí, de que si le va mal al PLD en las elecciones municipales, podrían estar en estos días habilitando ahí a Danilo para que él fuera el candidato a nivel presidencial en mayo. Hasta eso se ha llegado a decir, inhabilitar a Gonzalo por alguna vía. Bueno, todas esas son cosas que no son posibles porque en los términos de la ley, él ya está inhabilitado de por vida después que pasó este proceso que él no pudo conseguir en el Congreso, ni siquiera someter para tener una posible modificación a la Constitución, y ya siendo presidente y estando inhabilitado de por vida, con el 20 transitorio de dos periodos y no más, pues esas son ideas descabelladas, pero pudiera verse problemas en República Dominicana. A raíz de eso, a raíz de eso, y de ese sondeo que yo pasé ayer, sería interesante preguntarle al pueblo, voy a hacer aquí brevemente, un sondeíto, muchachos, ¿qué ustedes dicen?